El club polideportivo Unami consiguió una importantísima victoria, tres goles a dos en el campo municipal de la Alvora frente al Santa Marta, un rival directo en la lucha por erudir las posiciones de descenso. El conjunto de Tito Domingo acusó los nervios en el tramo inicial del partido, pero poco a poco se fue soltando. En el minuto 51, Kino iba a conseguir el 1-0 adelantando al conjunto segoviano. Juanlu tuvo esta clarísima oportunidad y a renglón seguido iba a llegar el tanto del empate para el Santa Marta. En esta rápida acción a la contra, le dio tiempo a la defensa del club polideportivo Unami a replegarse, pero el disparo cruzado llegó obra de Héctor Revilla. En el minuto 58 no pudo hacer nada Mario para detener el lanzamiento y el empate a uno que subió al electrónico del campo de la Alvora. Santa Marta apretó en esos minutos buscando adelantarse en el marcador. Estuvo expeditiva la defensa del conjunto segoviano en esa rápida acción del delantero salmantino. Nueva oportunidad por banda izquierda para el Santa Marta. Y de nuevo el despeje de la defensa cuando llegaba ya Mario para atrapar el balón. Tito que no lo veía nada claro, metió en el terno de juego a Mario, el exjugador del club deportivo La Granja que fue providencial en el triunfo del conjunto segoviano. Apenas el minuto 60 de partido, gran jugada de Juanlu por banda izquierda. Se mete dentro del área y el balón atrás lo saca como puede la defensa y Kino muy atento desde la frontal con ese disparo raso y duro consigue marcar el 2 a 1 para el conjunto segoviano. No se lo pensó dos veces Kino que una jornada más. Fue uno de los jugadores más destacados del conjunto de club polideportivo Unami. Y consiguió ese excelente tanto que adelantaba de nuevo al conjunto de Tito Domingo. Vemos la acción repetida, la jugada en ataque de Juanlu que le gana la partida al defensa, el balón atrás y en su afán por despejar la pelota le cae a Kino que no se lo piensa y desde la frontal consigue el 2 a 1 para el conjunto segoviano. Quedaba mucho tiempo por delante pero el Unami ya había hecho lo más difícil, ponerse de nuevo por delante en el marcador. Y precisamente en el minuto 75 Mario que acaba de saltar hace escasos instantes al terreno de juego iba a conseguir el tercero en esta excelente jugada individual. Como se marcha de todos los defensores que salen a su paso y con pierna izquierda cruza la pelota lejos del alcance de Luceño marcando el tercero para el conjunto segoviano. No se le podía escapar el triunfo al Unami, una victoria importantísima frente a un rival directo en esa lucha por salir de los puestos de descenso. Hoy vemos la acción como se la lleva con clase Mario, recorta ante la salida del defensor y se va por velocidad cruzando ante la salida de Luceño marcando el 3 a 1 para el club polideportivo Unami. Que estaba teniendo lo que le había faltado en anteriores jornadas, pegada en ataque en esos últimos metros. Restaba un cuarto de hora y el Santa Marta no iba a arrojar la toalla. Observen el golazo que va a conseguir Palomi en el minuto 77. Vio ligeramente adelantado a Mario y coloca la pelota casi en la misma escuadra. Sensacional disparo de Palomi, inapelable el tanto del Santa Marta que con 11 minutos por delante se ponía tan solo un gol. Lo intentó a balón parado pero en esta ocasión la pelota se va a marchar fuera. Al final victoria del Unami, 3 goles a 2 frente al Santa Marta. Se aleja de los puestos de descenso y coge un poquito de aire de cara a los próximos compromisos. Pues el otro día la misma pregunta, empecé diciendo que sufrimos más de la cuenta y hoy creo que lo mismo. Es verdad que el equipo del Santa Marta ha apretado, al final adelantado las líneas, nos ha creado un poco de superioridad en el medio del campo y nos ha creado algún problema. También es verdad que no debíamos habernos puesto, o sea, dejarnos poner ahí aprietos en el marcador ganando 3-1 y deberíamos haber sido un poco más firmes a mantener el resultado. Pero bueno, de nuevo un balón desde lejos que nos enchufan, no sé si es un golazo o qué es. Pero bueno, por el resto positivo que hemos creado ocasiones y por lo menos parece que estamos empezando o puede ser un comienzo de empezar a definirlas y eso es andar mucho camino para nosotros. Porque normalmente llegamos, solemos hacer ocasiones, pero nos cuesta hacerlas y por lo menos parece que las hemos hecho. Nos hemos materializado. Pues sí, lo que pasa es que hemos intentado concienciarnos de que de aquí al final vamos a sufrir todos los partidos. Y que por errores nuestros o aciertos del contrario, pues es fácil que partidos placidos no tengamos. Entonces, si somos capaces de ese estado anímico del sufrimiento, saber templarlo y saber estar interpretando bien el partido, pues por lo menos los partidos que podemos sacar en casa deberemos sacarlos. Si mantenemos ese estado anímico templado. Sí, desde luego que sí. También lo estamos viendo por ahí y sobre todo cuando jugamos fuera de casa, que los equipos que consiguen ser firmes tácticamente y que después tienen la suerte, en este caso nosotros de contar con estos jugadores, y que tienen la suerte de tener jugadores de cierta calidad, pues si consiguen primero mantenerse firmes, después pueden sacar cosas teniendo jugadores de esa categoría y es lo que esperamos de ellos, por otra parte.